Ciencio papi Soy yo Es que no para de llamarte Es que no para de llamarte Porque no puedo olvidarte Desde aquel día que te vi Soy yo Es que solo vives soñando Y también estás enamorando Enamorando De mi Y hay algo en ti que me arrebata Baby tú me tienes loco Loco, tú me encantas Y se nota Y si tú y yo estamos Aquí Hey DJ póngale la música Que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey DJ póngale la música Que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repita otra vez Y pa' bailar contigo otra vez Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo se va seduciendo Que el DJ la repita otra vez Hey Para bailar contigo otra vez Yeah Yeah Hay muchas en la discoteca pero Solo me gustas tú Solamente tú baby Imagino en la playa contigo en el cielo azul Sobre la arena tu piel canela Entramos en calor y así vale la pena Contigo nena Contigo nena Contigo nena Eso se pasa mejor Ah 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 Que hay algo en ti que me arregla Bata bata Baby Tú me tienes loco loco Tú me encartas y se nota Ah 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 Y si tú y yo ya estamos aquí Ah 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 Hey DJ póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Eh 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 El DJ póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Eh 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 Y así nos vamos a enamorar Ah 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 Y tu cuerpo me va seduciendo Eh 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 Que el DJ la repita otra vez Hey Pa bailar contigo otra vez Hey Y así nos vamos a enamorar Vivo Y tu cuerpo me va seduciendo El DJ lo repita otra vez Eh 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 Hey 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 DJ póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Eh 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 Hey DJ póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Eh 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 ¡Ciercio! ¡Muchos besos!